La Corte Suprema ahondará en las dos denuncias penales interpuestas contra el senador Álvaro Uribe Vélez tras los más de 25.000 audios de José Guillermo el Ñeñe Hernández, que lo vinculan con la supuesta compra de votos durante la campaña del presidente Iván Duque. Por el escándalo de la Ñeñe en política, se han abierto procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, tendrá que dar su versión la exfuncionaria María Claudia Daza, que trabajó para el senador Álvaro Uribe Vélez, la fiscal que engavetó las interceptaciones del Ñeñe Hernández y el congresista David Racero, que interpuso la demanda. Tras este escándalo, también fue citada la exreina María Mónica Urbina, viuda del empresario.